A mi costado no es igual de estar contigo No es de ser mal, ni hablar, pero le falta madurar Es casi un niño, blanco como él Tiene ese toro que tú llevas en un bello Fragilidad de flor Nada que ver con mi perverso favorito Si tú me casas labiándome de salda Con manos que destruan todo cambia Si tú lo encuentras envenenando mi garganta Si tú sientes que torturan, si en tu sueño no siento nada Hacer el amor con otro No es la misma cosa, no hay estrellas de color rosa No es la misma cosa, no hay estrellas de color rosa Hacer el amor con otro No, no, no No es la misma cosa, no hay estrellas de color rosa No es la misma cosa, no hay estrellas de color rosa No es la misma cosa, no hay estrellas de color rosa No es la misma cosa, no hay estrellas de color rosa 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 Yo no sé qué voy a hacer Y mira cómo me dices, uno, dos, tres A resolver, a resolver Yo no sé qué voy a hacer Vamos a resolver Si tú te vas con dos, no te voy a volver A resolver, a resolver Yo no sé qué voy a hacer Vamos a resolver Oye muchacho, ya tú verás A resolver, a resolver Yo no sé qué voy a hacer Vamos a resolver A resolver, a resolver Yo no sé qué voy a hacer Vamos a resolver, a resolver A resolver ¡Qué lindo! Hacer el amor con otro